Canta Andrés de León Me encuentras tú Sin nada entre las manos No tienes nada que decir Pues cada cual tiene su precio aquí Ya has pagado mucho por mí Mucho más de lo que pedí Mientele, no le digas lo que hiciste ayer Cuando me viniste a ver Mientele, no le digas nunca cómo fue Tú sabes cómo es él Sería capaz de hasta matarte por saber Mientele, no le digas lo que hiciste ayer Cuando me viniste a ver Sería capaz de hasta matarte por saber Nelson Tapia y su bailarina Inés Cofré